¿Qué es la Comunidad Latinoamericana? Estas personas nos han indicado toda su voluntad y predisposición para trabajar el asunto. Ya se ha iniciado el proceso y esperamos pronto tener alguna respuesta. Además de eso, hemos visitado en el tema becas también a la gente de Pronavec. Hemos incluido a la región del Cusco dentro del programa Beca Perú. Beca Perú es un programa a iniciativa del Pronavec, donde básicamente por primera vez la región del Cusco estaría entrando. Además, hemos tenido hoy, el día de hoy, conversaciones con la representante, la señora Yoni, que es la representante de Pronavec aquí en la ciudad del Cusco. Al respecto, les puedo decir que estamos impulsando juntamente con ellos todo un programa de becas, las becas presidentes, y estaremos saliendo justamente a través de sus medios a invitar a la comunidad cusqueña inmediatamente a postular estas becas, que son becas de posgrado. ¿Cuál es la oferta que se tiene en los diferentes tipos de becas? Bueno, hay distintos tipos de becas, por ejemplo, estas becas presidentes son becas para posgrado. Estamos hablando de becas... ¿Cuántas para vos? Bueno, esto es dentro del programa nacional, o sea, no es exactamente... Sin embargo, podemos decir que el Cusco está ocupando el segundo lugar a nivel de plazas, a nivel de la nación. Por lo menos en la convocatoria pasada, fueron 36 personas de la ciudad del Cusco. Ahora esperamos incrementar ese número. Vamos a comunicarles, obviamente, de acuerdo a cómo vayan a esa convocatoria. ¿Son integrales? Son becas integrales. ¿Qué tipo de universidades? ¿Cuáles son las más importantes? Estas son para extranjero, ¿no? De hecho, el requisito es que el alumno sea aceptado en una universidad. Entonces, uno ha terminado sus estudios, ya es graduado, presenta su convocatoria a alguna universidad, la universidad lo acepta, entonces ya cae dentro de este programa de becas. Lo que se carga es el sistema de becas es proporcionar el pago íntegro, no solamente de la mensualidad para manutención, sino también de lo que cuesta la carrera. ¿Y cómo califica uno? ¿Tiene que tener dominio de idioma extranjero? Eso depende de la convocatoria de cada universidad. O sea, el requisito es haber sido admitido por una universidad. Entonces, digamos, si uno se presenta a una universidad de habla española, lógicamente el idioma no es un requisito. Sin embargo, si se presenta a una de habla inglesa, obviamente, el idioma es un requisito. ¿Cuántas personas se van a beneficiar? Bueno, depende pues de la cantidad de gente que vaya a postular. Mientras más postulen, más beneficiados se van a ir dando en nuestra región. ¿Hay límites de edad? Esta información la pueden recibir en la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, de LOCIC, que es más o menos al frente de la Puerta de Emergencia Seguro, y también obviamente en las oficinas de Plonavec. Lo importante es que ya se está haciendo un trabajo conjunto entre Plonavec y la región a beneficio de los ciudadanos del puerto. Y cambiando de tema, había todo un patrocinio para respaldar la educación a nivel de toda la región, cambiar esquemas. ¿Cómo ha logrado esto? Le comento una cosa, estamos justamente en conversación de un tema muy importante. Estamos intentando ver la posibilidad de hacer un programa nacional, cuyo programa piloto va a partir justamente aquí en la región de Cusco, de educación preuniversitaria. ¿Qué sucede? En el tema de inclusión social tenemos alumnos, muchachos, que están dispersados por toda nuestra región, que no tienen la más mínima posibilidad de ingresar a una universidad. Esto requiere de una preparación, requiere de todo un tema de preparación preuniversitaria. Vamos a coordinar, vamos a invitar a todas las alcaldías de nuestra región para que se unan y participen de este programa, donde básicamente con un costo absolutamente gratuito, todos nuestros alumnos van a tener una educación de muy buena calidad, de alta calidad, a lo mejor, en tema preuniversitario, para que tengan la posibilidad de ingresar a la universidad. Y cuando ingresen a la universidad, los agarramos con el programa de PRONAVEC, entonces tendrían garantizado no solamente los estudios preuniversitarios, sino también los universitarios. Gobierno Regional Cusco, gestión con transparencia.